muy buenas en youtube a un nuevo vídeo de hellblade 2 contra una historia hemos hecho la historia de ingull bueno senua estamos de camino de el hogar de los norteños para aliviar a los esclavos vamos a ver qué qué sucede y en que es más de las de las las de las el el los el el No, 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 no. Guau. Lo está a nosotros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que 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 dice? Podemos sentirla. Podemos sentirla, sabe. Es cierto. Life and light and warmth. You were always meant to come here. This was always part of the plan. Destined to be here. Destined to be here. ¿Cómo se conoce? ¿Por qué le odio? ¡No! ¿Quién es esta mujer? No es lo que piensas. ¿Qué? Sé que esto va a ser difícil de creer, pero tienes que escuchar. Esta mujer aquí, Senua, sabe cómo derrotar los gigantes. Todos nos hemos visto. Ella tiene que confiar en nosotros. Hacer confiar en nosotros. Ella va a creer en ti. Es posible que no pueden ser matados. Nosotros también pensamos, pero nos hemos visto. Nos hemos visto. Nosotros no hay manera para Borka Virkina, para decirle el Kode. Para hacer que él entiendan que nosotros... ¡Nos podemos luchar de vuelta! No le puse a ti, rat. No le puse a la boca, o yo voy a ir a la boca. Ella es especial. Sé que no tienes la ley de Bjerg, pero tú no puedes confiar en mi. ¿Puedo? Este es el punto de vuelta, Hostieler. Podemos comenzar. Empezar a recargar lo que tuvimos. ¿Puedo confiar en Farkina? Si esto es verdad. Sí. Ella creyente en ti. Ella quiere creyente en ti. Ella está intentando entender. Si esto es verdad, tú, Senua, cuéntame ahora. Cuéntame ahora. Cuéntame. Cuéntame. Ella quiere creyente en ti. Ella quiere creyente en ti. Cuéntame. Ella quiere creyente en ti. 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 Ok. Provelo, entonces. Hay un gigante. Aquí, otro gigante. Otro gigante. Él roece las paredes, y se cae en nuestros bosques, cortando nosotros de la tierra. Mucho de muerte. Mucho de la luz. Mucho de la luz. Esperamos. Allí podemos ayudar a la luz. оссebe o alguna. Lo que hacemos a la luz. Solver que hay más que ha usado. Sé que hay otras personas que tenemosITY. Tadomo, no bien. Nada de su cryptos. Iván hemos enfrentado. Ahora hemos jugado uno. Ac son. Es而已. Vamos a martesar al mereka. Dios. Yo creo que no y no. Quien va a ir. Senua, la gente morirá si estuvieras aquí Estamos moriendo la gente morirá si no Alvaro Meteos, cuando hace una promesa Senua Come with me Trust us I will show you the giant In all her life, she had been alone No, not alone. Not quite alone But in this loneliest place, she has found others Lost in darkness Just like she was Others who might look to her to lead them into the light Can her shoulders bear this burden? ¿Quién se aprendió a mantener la guardia? ¿Quién se ha perdido? ¿Quién es un luchador? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién? Yo vine como un esclave. ¿Puedo confiar? ¿Tenido por el björg? Sí. ¿Tenido por el björg? Y aún así, tú llegas aquí con Thorgester. Él quiere que se detengan los gigantes, también. Queremos lo mismo ahora, que se detengan los gigantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegamos a la guardia. Norges. Llegamos. Vá tre70. Es justo ahí. Él está llamando a nosotros. Él sabe que estamos aquí. Adiós de venir aquí para practicar luchando. Seguid. Ella es un luchador. A aprendiz conmigo. Están muertos ahora. No. All that's left. She is alone like you. Alone in the world. Who do you have? No one. You only have us. She has us. We're here. We're always here. What about your family? It's just me left. Don't tell her anything. What happened to them? Don't tell her. You can't tell her. Sonora. She might understand. She might understand. No one will understand. No one knows what it's like to be you. Don't tell her about your mother. She will turn from you. Turn from us. They always do. My mother was a fighter. She never gave up. A fighter like her. Not even at the very end. So strong. She is not giving up. My father. My father tried to protect her. But she refused to leave his side. What? I miss her. I miss all of them. She loved them. She had better. She used to have an easier passage up. We don't have the tools. Can you climb this? Yes. No, no, no. Why does she feel responsible? She's like you. It's not a choice. Your father, was he the leader here? Yes. He was the best of men. A leader like your father? No. A leader like you. Not like your father. He was just generous and kind. Too kind. Too kind? What does she mean? He trusted the wrong person. And he was betrayed. Traitor? Who? I tried to follow all his footsteps. She wants to keep her people safe. She has to. But it's hard. She has to carry on for her father. What about you, Senor? Sometimes it's best not to follow too closely. But you can trust her. My father was a leader too. But not like yours. Not like you, some monster. You can lift your burden if you tell her. Yeah. What? Something's wrong. Not late. Oh my God. ¡Pumbre la idea! ¡Pumbre! ¡Oh ya ya pasa! y este tío son altos levanta 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 no le dio algo con el parry tío no no tío si le puse se plantea triste ¡Hostia! ¡Otro! ¡Joder! ¡A ver tía! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a confiar en ella? ¡Ahí va a haber peleado otra vez! ¡Vamos! 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 y se mueve todo a lo amarillo es lo amarillo a mí es mucho que si eran los juegos que estaban volando a mí ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 Ah, que rayante, tío No sé, 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 tío No sé No sé No sé, tío Sí, sí No sé, tío No sé, tío No sé No sé, tío 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 Tío No sé, tío No sé, tío No sé, tío 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 No sé, tío 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 No sé No sé, tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y más arriba! ¡Suscríbete! 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 He found it, he found it. He has drowned. You need us to find him. But you must find us first. Keep looking. It's not over till it's done. It's not over till it's done. It's over till it's done. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. There are two men. Now there's an end. There's two men. And what else is there to find? This is where he comes from. That's how he comes from. Once you see him, they said so. No, 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 no. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ojo, espera es que ahí me sale otro símbolo y aquí abajo me sale otro y aquí abajo me sale otra vez me equivoco a quien hay nada yo no estoy al poste este ahora desde arriba, desde la cabaña esa sí es el poder y aquí abajo me sale otro símbolo y aquí abajo me sale otro símbolo y aquí abajo me sale otro símbolo no sé dónde vengo, dónde voy me sale otro símbolo y aquí abajo 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 me sale otro símbolo ¡Ah! 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 Ya sehared mi misin? ¿Ese esnan? Oyefemeyi, mi hijos de mi? ¿Ese esnan? ¿Ese esnan? ¿Ese esnan? ¿Ese esnan? ¿Ese esnan? ¿Aq? ¿Ese esnan? ¡Suscríbete! ¿Cómo se llama el gigante? ¿Cómo se llama? Te mostrarán si te siguieron. ¿Qué es su historia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es la verdad? El gigante. Quizás te necesita. ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Quizás debería ayudarnos. ¡Nos! 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 ¿Cómo se va aquí? Ah, vale. ¡Nos! ¡Nos! ¡Súper rallado esto! Este es el 50 de la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! I thought that was loud to you. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás seguro que quieres saber? ¿Has hecho que podrás ver con él? La puerta se va a abrir ahora ¿Vale podrá ver? ¿Qué podrá ver? ¿Qué podrá ver? ¿Qué podrán ver? ¿Qué podrán ver? ¡No! 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 ¿Qué lugar es? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡No! ¡Ya! esta fuerza que se sienta trae a ella la certeza ella quiere mantenerlo incluso si se le blinde ella ha llegado a ellos otra promesa otra pregunta pero siempre habrá ese precio para pagar la verdad puede descargar el gota tenemos tiene en ¿por qué se puede como los la Be alert, Sandra. Be careful. Always be careful. Will he be there? There. Look. They're here. Focus. Every monster was once a man. We will show you. Look. We know, eh? The witch is atreend, eh? When the darkness came, the man stood shoulder to shoulder with his friends. They helped each other through the starvation and the fear. And there was a tiny spark of hope that never died. But then the giants came. And the droegar. And worst of all, the Bjerg. Men were stronger and more. All ruthless. Took all they had. And wanted more. The man loved his friends. Pero él perdió los hombres más. Así que cuando los hombres vinieron a él y ofrecían una barra de barra, él agregó. Él, por lo que le hiciera, le daría a su líder, y en return, no le daba a él. Y el otro, claro. Ahora se entregó a su líder. 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 Ella se entregó a su líder. Ahora 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 se entregó a su líder. ¿Por qué? Ah no, el padre era el líder. El líder de él de esta edad. ¿Por qué? ¿Qué importa? La verdad. Esa es la forma que vamos a salvar a su líder. Necesitamos entenderlo. Por favor. Tienes que saber. Tienes que saber. Tienes que saber. Tienes que suceda. No podemos matar a su líder si no sabemos. Ella va a decirnos. Ella confiamos. No, no. Ella está listo. Ella está listo. Y entonces, la pregunta le preocupa. Ella lo hará. Ella lo hará. Cuando todo fue a su líder, la gente comenzó a venir a nosotros. Para la ayuda. Ella no le daba. Ella no le daba a su líder. 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 Incluso cuando la comida se quedó a su líder, la Bjorg se creó más demandante. Es difícil para ella decirlo. Un poco a poco, la sede esta... se convirtió a la tribu de mi. Justo como tu. Recuerda. Tu tuviste a casa. Luego un hombre llegó. Y nos llevamos a él. Nos llevamos a él. Nos hicimos uno de nosotros. A ese hombre. Nos confiamos en él. ¿Qué es su nombre? Hay otra. Y él lo dió. Él lo dió. En él. Hay otra cosa que tiene que decirle. Así que decidí que abogé. Quiero darnosle a él. No. Si es su nombre. Su nombre es Saiget. I我知道. La verdad. Aquí es. Ahora sabemos la verdad. Ahora sabemos la verdad. Puedes usarlo. Puedes confiarla, diga. Me lo siento. Saigir... Él es tu grande. ¿Qué hará ella? ¿Quién creerá? Yo lo vi. ¿Cómo? Tienes que confiarme. Es lo mismo con Inga. Yo lo vi, aprendí su nombre. Algo. Yo no quiero atacar este plano de la tierra. ¿Vale están? No. 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 Yo no. Sí. No. Cierto, hay que hacer que luchara. ¿Qué estás haciendo, sin caída? Lucha y lucha. ¡Defengan a la indiscutible! Están muy rápidos, pero conocerán lo que van a hacer. ¡Predices! ¡Defengan a la hand! ¡Defengan a la tierra! ¡Corten! ¡Corten! ¡No! 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 ¡Corten! ¡No! No, eso es lo que pasa Este no ¡Hostia! Ese no era la estrella ¡Salud! ¡Salud! ¡Rafia! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Coco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He brings the clouds with him There's a way to part the clouds We must perform a ritual to honor the sun And draw a soul from wherever he's fled And beg her help Vagrema Yeah Find the site for the ritual We will go to the cave and wake the giant with fire Then lure him there He may look slow But he moves fast Our people will slow him down Then I will speak his name and hold him fast And bring him into the light Yeah And we're going to be able to do it Very optimist And we're going to be able to do it And we're going to be able to do it And we're going to be able to do it And we're going to be able to do it It's still a little trailer Wait Listen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Duty 1951 ¡ צ regimis! ¡Suscríbete! 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 corre, 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 corre corre, corre! Vale, pues le he dado al botón de... Le dan el botón Le toco el botón de acción Nada de foco Es que por lo tanto no era nada Hay que ver la escena para ver Carrega, rega, merece la chapa Hostia Rega Guardios Ciencias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Find him! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy lejos. ¡Vamos! 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 ¡Aguanto eh! ¡Vamos! 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 Ah, es su líder. No. Come back, Segear. Come, Segear. There's one song. Leave me alone. He was lost. And you found him. You brought him here. Home. Now he can rest. Rest now, Segear. Poor Senra. It's too much. Too much for her. All the grief. All the death. The others. Their pain. It's too much. She can't do it. She's not alone. But she isn't alone. Is she? Another haunted spirit given peace. Another victim of the ravaged land now rests. A promise kept. But the lives lost in calming the storm. They come deep. It weakens you. Each death. Does it hurt you? Can you keep going? Yes. She is so hurt. So broken. She needs to see. The biggest fight is ahead. Always. The giant of Borgavarki is strong. We are strong. But I believe in you. Together. I want the bloodshed to end. Are you ready? He will stop the sacrifices. And she will fulfill her promise. Yes. She is ready. We are ready. Each life lost hangs over her. She feels them on her skin. Their voices calling. And the ones who live their voices too. Their pain and guilt infect her. But she can't let them lead. She has to see the path herself. Clean and clear. And find the strength to follow it. Even as dead hands pull her back. She has to find the light within. And hang it in the sky to guide the others. And go and see. They have to find the light. To awaken the light. What is it like? What is it like? You will see. What is it like? I don't fucking chill this. In winter. But the people are fed. And hogged. And safe. Safe. She knows why they are safe. ¿Qué te vas a hacer cuando te ha llegado a él, antes de que te conocías sobre los gaios? ¿Bienud a mi padre? Yo llegué aquí para parar de tomar a la gente como escuelas. Creo que podría haber matado a él, para hacer que todo se descanse. Pero no sé todo entonces. ¿Qué le gustaría hacer? Me pregunté ahora. ¿Quién ha cambiado a él? No, 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 no. Bueno gente, lo dejamos aquí en esta parte, después de este segundo gigante. Queremos que tal, no sé cuánto me quedará de juego. Si una horita o dos o más. Pero lo descubrimos en el siguiente capítulo. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado el like, suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.